Ya es jueves y hoy toca cine. ¿Alguien me recomienda una peli? Una o dos. Y tenemos más recomendaciones, por ejemplo, calderas sostenibles o productos ecológicos para aliviar dolencias. O una aplicación lonesa para el móvil donde compartir tus viajes y experiencias con el resto del mundo. ¡Pasajeros al tren! ¡Que empezamos! Al compás del chacachá, del chacachá del tren, que gustos a viajar cuando se va a ir, pues parece que... ¡Eso no se me puede hacer! Javier, buenas tardes. ¡Te han pillado cantando! No puede ser. Sí, sí, totalmente, además. Bueno, oye... Muy buenas tardes y bienvenidos a 8 Magazine León. Son las 4 y 12 minutos de la tarde y hoy nos subimos al tren, al chacachá del tren. Oye, ¿quién cantaba el chacachá del tren? ¿El consorcio? Pues no me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. Yo creo que el consorcio, ¿no? Puede ser. No sé, es que ya tiene muchos años. No tengo ni idea. A mí me pillaba. Yo creo que era muy pequeño cuando yo escuchaba esa. ¿Quieres bailarla? ¿Te apetece? Ay, por Dios, yo bailaba, ¿eh? Si quieres, ¿te atreves? Bueno... ¡Venga, vamos! Oye, volvías a invitar todos los días, Javier, por Dios. Bueno, yo, si me invitas, sin problema. Qué maravilla de invitados. Tenemos otro invitado que le acompaña, aunque en su equipo de Sparker son 5. No sé si el que está detrás de las cámaras también le apetece bailar un poquito. No dice que no. Bueno, como decía, hoy nos vamos... Ahora hablamos de Sparker, que os va a gustar mucho esta aplicación de móvil, leonesa. Pero nos vamos a subir al tren. Antes os lo decía en el sumario, al principio. Vamos a viajar por muchas localidades de la provincia leonesa. Lo vamos a hacer en vivo y en directo con Patricia Laed. Buenas tardes. Al compás del Chacacha. ¿Dónde estás? ¿Por dónde vas a ir? ¿Y en qué? Pues mira, Emma, muy buenas tardes. Lo primero, hoy nos hemos propuesto recorrer la provincia, que ya sabéis que es algo que nos gusta hacer bastante, pero normalmente lo hacemos en nuestros vehículos, ¿no? Que todo el mundo nos identifica perfectamente porque los llevamos rotulados y así en los pueblos sobre todo, bueno, pues saben que hemos llegado. Hoy lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente. Lo vamos a hacer en tren, la línea que convencionalmente conocemos como línea CB, ¿no? Pues sobre todo todos los leoneses. De hecho, el tren sigue rotulado así con ese nombre, aunque luego os voy a explicar cuál es la denominación que tiene a día de hoy, porque ha cambiado. FEB era una empresa que cerró ya hace unos añitos. Hoy vamos a tomar el tren aquí. De hecho, fíjate, rápidamente, porque no esperaba que llegara tan pronto. El tren lo tomamos aquí en el apeadero Asunción Universidad, pero es verdad que los tickets se pueden sacar en la estación de tren de León, la que se conoce convencionalmente como la de Matallana y, claro, allí no se puede tomar el tren, allí lo que se toma es este autobús lanzadera que de manera gratuita te trae hasta aquí, incluido en el importe del billete. Sí, lamentablemente, porque como veis, la vía del tren llega hasta aquí. Hay una vía que llegaría hasta el interior de la ciudad. Oye, ¿se ha bajado gente del autobús? Ahora es verdad que la vía no es la misma. ¿Se ha bajado gente del autobús? Sí, claro que está bajando gente. Sí, no, por verlo, por verlo. Han bajado por ahora tres, cuatro personas, sí. Porque ese tren, esa línea sale exactamente a las 4 y 16 minutos, pues dentro de un minuto. Cuatro, sí, 4 y 16, 17, o sea que están llegando ahora mismo y enseguida, bueno, pues vamos a empezar a recorrer la provincia, como te decía, hoy con destino boñar, porque en el programa no nos va a dar tiempo a llegar más lejos. Claro, pero el tren sí que llega más lejos, Patri, ¿no? ¡Adiós! ¿Perdón? No ligues hasta las horas, eh, que digo que el tren que llega más lejos. Sí, 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 bueno, luego os lo voy a explicar también, hay distintas modalidades dentro de este tren, en la mayoría de los casos llega hasta Guardo, que ya es provincia de Palencia, aunque también, si quisiéramos, podríamos viajar hasta Bilbao. Vale, vamos a ver todo el rato, vamos a estar viendo, aunque sigamos con el programa, con Noche Magas y León, en una pantallita pequeñita, a este lado, ¿no? A la derecha de sus pantallas, van a poder ver todo el recorrido que va realizando Patricia. Solo en las estaciones vamos a conectar con ella, no en los apeaderos, y siempre y cuando tengamos cobertura, porque internet es así. Sí, sí, ¿no? Por lo tanto, Patry, la siguiente parada, la primera parada, ¿cuál es? Pues la primera parada, como tal, primera estación, San Feliz. Con estación. Por cierto, una cosa, porque yo no sé si cortar o no, porque ya me da miedo que salga el tren, si quieres vete, vete andando hasta el tren, vete acercándote, que así hablamos Sí, vamos, vamos, que son y 16. Pero tú ya tienes el billete, ¿el billete dónde se puede adquirir? No, claro, no, no, no. Bueno, lo puedes adquirir bien por internet, bien en la estación que te decía, que se llama Matallana, aunque es la de León, realmente, fíjate, si es que tenemos hasta la maleta todavía por coger. Y también aquí mismo, porque claro, en los apeaderos como este, no hay, como habéis visto, no hay taquilla. Entonces, claro, no podríamos adquirirlo aquí. Nosotros vamos a esperar a que el personal del tren se acerque hasta nosotros para poder así pagar nuestro billete hasta boñar, ida y vuelta, que tenemos que volver. Hay revisor, entiendo, claro, es el revisor el que luego tiene que ojear quién se ha subido, qué nuevos viajeros hay, os pide el billete. ¿Podemos hablar con alguien para saber dónde van? Ah, bueno, pues sí, les podemos preguntar. Muy buenas tardes a todos los que habéis cogido hoy el tren. ¿A dónde se dirigen? ¿Dónde van? Yo a San Feliz. A San Feliz, o sea, que primera estación como tal, muy cerquita. Sí. ¿Coges habitualmente este tren? Todos los días, mañana y tarde. Oh, muy, fíjate, un habitual por aquí. Lo vamos a hablar de los horarios. Muy buenas tardes. ¿Hasta dónde van ustedes? A San Feliz también. ¿A San Feliz también? Sí, sí. Pero bueno, ¿qué tiene San Feliz? ¿Que van todos hasta allí? Un buen pueblo. Es un buen pueblo. Claro que sí. ¿Por aquí? ¿Hasta dónde vais? San Feliz también. Hasta San Feliz. Bueno, pues parece que todos los vecinos de San Feliz cogen el tren a esta hora. Luego también tendremos oportunidad de recorrer porque, como veis, son dos vagones en este tren y conoceremos a algunos de los viajeros un poquito más. Y os voy contando también más detalles, ojo. Vale, a San Feliz creo que vas a llegar a las 4 y 28 minutos. Entonces, yo voy a continuar, voy a empezar realmente con la entrevista con Javier, que no sé si va a querer contarme o cantarme cosas, ya lo veremos. Y Patricia, hay una cosa muy... Dime, sí. Mira, es que justo acaba de llegar el tren que nos trae a todos los leoneses hasta la capital leonesa. Eso es indicativo de que enseguida vamos a cambiar, vamos, vamos a salir nosotros en esta vía en dirección a Oveñar. Genial. Bueno, pues vamos a ir conectando contigo de forma puntual en estos horarios establecidos por la línea Renfe Metro, claro, no, Ancho Métrico, línea Renfe Ancho Métrico, es como se llama a día de hoy, ¿no? La antigua línea FEBE. Ahí tenemos el recorrido en pantalla que vamos a ir realizando. Te decía, Patricia, que tú tienes en tu mano, creo, el móvil, tu móvil, y en ese móvil, esta semana, te has descargado una aplicación. Una aplicación fabulosa, leonesa, que se llama Sparker. Ahora vamos a contaros en qué consiste. Tú ya has hecho la primera publicación, la primera publicación ha sido en la tele, en la salida, una publicación en vivo y en directo, pero vas a hacer más publicaciones, así que vamos a estar muy pendientes de esas publicaciones que se llaman Spark. Y te dejamos que disfrutes de tu viaje. Cuando quieras, nos pides paso, ¿vale? Estupendo, muy bien. Mira, escucha, Patri, mira para atrás, mira quién tienes ahí detrás. Mira quién tienes detrás. Uy, pues tengo que pagar, entonces. Paga, paga, que quiero ver ti. No sé a qué te cueles. Espera, espera, claro, espera, que es que me has pillado aquí, yo pensaba contener ahí unos minutos para prepararlo. Ya. ¿Cuánto? ¡Huyé de ti! Y de Patri no paga hoy. Es que no tengo todo escondido. Si ya se ha puesto en marcha el tren. Claro, claro, si es que no me has dado ni tiempo. ¿Cuánto vale el precio del billete y cuánto es? Depende de la parada, entiendo, claro. Me voy a acercar, ¿eh? Hasta él. Espera, que se va a acercar hasta... Ochoa, ya sé que me quieres que corte, pero es que tengo que resolver este momento. No quiero ser yo morosa. Hola, muy buenas. ¿Qué le pasa a Rebeca? ¿Qué le pasa a Rebeca? Es que me tiene complicado nuestra compañera Rebeca. ¿Cuánto me gusta ir hasta boñar? Más o menos. 3,15, vale. Pues 3,15 voy a por algo un poquito más justo, ¿vale? Es que claro, no me sabía yo el importe. La técnico que se siente, por Dios, que se va a caer. Venga, sentaros y disfruta del viaje. Además, igual a este se nos corta. Vale. Hasta ahora, Patrinha. Vamos a ir sacando un dinero justo y ahora le pagamos. Javier de Pedro, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, encantado de estar aquí con nosotros. Con tu camiseta Sparker. Hombre, por supuesto. Bueno, lo primero, enhorabuena por esta iniciativa, por esta aplicación que habéis diseñado cinco leoneses. Hay algunos que trabajáis aquí y otros que no, que trabajan fuera. Por eso no han podido estar todos con nosotros. Pero Sparker, esta aplicación para móvil, tanto Android como iOS, se dio a conocer en diciembre del año pasado. Se está desarrollando todavía más y ya se está dando a conocer muchísimo. Sois ya muchos usuarios en todo el mundo. Bueno, empezamos a ser ya unos cuantos usuarios. Tenemos, bueno, las últimas estadísticas que tenemos son más de 2.000 usuarios que se la han descargado y ya están empezando a funcionar. Y la verdad es que el modelo este de invitación que estamos teniendo nos sirve para que los usuarios vayan entrando poco a poco, que al final es un poco lo que necesitamos para ir creciendo y controlando también los gastos que vamos teniendo a la hora de utilizar la aplicación, porque de momento no tenemos monetización, pero sí, vamos creciendo poco a poco. Es una aplicación totalmente gratuita, al menos de momento, muy gratis. Ahora os vamos a decir cómo os la podéis descargar y cómo podéis entrar. Hay una frase, un código de invitación, quiero decir. Es decir, ¿pero qué es Sparker? Es decir, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos un montonazo de aplicaciones sociales, ¿no? De lo que se denomina de la red social. ¿Sparker qué nos ofrece de nuevo? Efectivamente. Pues Sparker surgió como esa idea de, o sea, si nos fijamos en las redes sociales que existen ahora mismo, tenemos Instagram, que es un poco el qué, el cómo se publican las cosas, del postureo, de intentar, pues eso, mostrar lo que no es la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos Instagram, que fomenta el quién, ¿no? Esa conversación con distintas personas, pero que sí que es verdad que se vuelve un poco más tóxica y que, en cierto modo, la red social facilita eso, ¿no? Y nosotros vimos que había como un espacio vacío ahí en el tema de las redes sociales, que es el dónde, ¿no? De dónde suceden las cosas y en tiempo real. Y entonces Sparker es el intento de solucionar ese problema, de tener un sitio donde ves lo que está sucediendo, dónde y en tiempo real, para que puedas interactuar con otra gente y fomentar que la gente salga de su casa, vaya, conozca, al final es el salir del sofá para conocer lo que hay alrededor tuyo. Tenemos un vídeo de un minuto aproximadamente que lo explica también con imágenes, mirad. Bienvenido a Sparker, una red social diferente donde podrás navegar por cualquier lugar del mapa y ver los Sparks de otros usuarios. Utiliza el buscador para dirigirte a cualquier lugar del mundo y conocer en tiempo real qué está pasando. Desplázate por el mapa de manera rápida e intuitiva mediante simples gestos en la pantalla y busca los perfiles de otros usuarios. Crea tus propios Sparks con mensajes y fotos de lo que está pasando a tu alrededor. Estos Sparks durarán en el mapa 24 horas. Si quieres guardar tus Sparks más de 24 horas, recuerda fijarlos en tu perfil. De esta forma, crearás tu propio mapa de Sparks. Comenta los Sparks de otros usuarios. Y sigue aquellos con los que compartas aficiones y gustos. Bueno, pues ahí está un poquito mejor explicado, pero todavía lo vamos a explicar mucho más, no solo con Javier, sino con Adrián Casimiro, que es el director ejecutivo de Sparker. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Emma. Muchas gracias por tenernos hoy aquí en plató. Bueno, a mí no, a mí es remoto, por lo que comentas de estar en Madrid, pero muchas gracias. Tú estás en Madrid, ¿no? Entonces, trabajando, pero esta aplicación también forma parte de ti y de otra serie de compañeros. ¿Quiénes son el resto? ¿Quién forma el equipo? Sparker. Eso es justo, pues tenemos a Javier ahí en plató, nuestro bailarín y cantante, que se encarga principalmente de la parte frontal de la aplicación. Es que yo me acabo de enterar que es cantante, que ha cantado con Ron Marcos. Me acabo de enterar ahora mismo, como me lo ha dicho durante el vídeo. Multifacético, multifacético el chico. Y lo bueno del equipo es que todos somos multidisciplinares, que todos hacemos muchas cosas muy diferentes, nos complementamos. Entonces, aparte de Javi, justo que se encarga más de la parte frontal, de la aplicación, de las operaciones que todo encaje bien. Tenemos a Juan Pablo, que se encarga más de la parte de comunicaciones, la parte financiera. Javier Arias, que se encarga de las campañas de marketing, de fomentar, atraer usuarios. Jesús Llébana, que se encarga más de la parte de BAC, de la infraestructura, de la tecnología. Y como comentas, todos somos de la provincia de León. Dos del Bierzo, dos de la ciudad de León y uno de la cabellera. Entonces, que llevamos el ADN leones en las venas. Una aplicación, Sparker, que significa exactamente el qué, que es un Spark. ¿Por qué este nombre? Bueno, el nombre significa chisquero, o sea, de encender, un encendedor, ¿no? Chisquero, muy crítico. Chisquero, encendedor. Lo que pasa es que, claro, el nombre chisquero, como para una aplicación, como que vende un poco mal. Entonces, sí que es verdad que la traducción más o menos sería esa. ¿Y por qué? Pues porque la idea es que en el mapa vas encendiendo pequeñas lucecitas de los eventos, de las cosas que van sucediendo en la ciudad. Entonces, esas lucecitas son los que llamamos los Sparks, que significa chispazo. Entonces, de ahí viene el nombre. Es muy sencillo, porque os descargáis la aplicación, os vamos a decir ahora el código de invitación, os descargáis la aplicación, e imaginad que visitáis Boñar, vais a Boñar con Patricia, llegáis a Boñar, hacéis una foto saliendo vosotros, una foto pues al negreño que ya no está, o, bueno, pues donde queráis, en la plaza, donde queráis, con Carmina, la madre de Carlos Ochoa, y la publicáis. Es decir, aquí no hay publicaciones, aquí hay Spark en tiempo real y hacéis el comentario que queráis. Efectivamente. La gente, ¿cómo puede acceder a vuestra publicación? Yo, que soy otro usuario, ¿cómo puedo ver tu publicación? Bueno, hay como dos maneras. No, la primera sería, entras en el mapa, vas a la zona donde se ha publicado eso, y al buscar en esa zona, te aparecería la publicación, ese Spark que ha realizado la otra persona. Puedes clicar en ello, verlo, y comentar, interactuar con esa persona. Pero existe la segunda opción, que es decir, bueno, yo hoy era una persona a la que conozco. Esa segunda opción me la explicas ahora, porque nos vamos con Patricia Laez, que está a punto de llegar a San Feliz, o recordamos que ha cogido lo que se conoce como la línea FEBE. ¿Eh? Cuéntanos, Patricia, las 4 y 28, puntual, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que esto va rapidísimo. Antes preguntabas que por qué no me podía seguir mi compañera Rebeca. Es que esto lleva un meneíto que no te puedes imaginar. Bueno, acabamos de pasar el apeadero de Villasinta, la estación de Villasinta, y estamos a puntito de hacer parada en San Feliz, como veíais antes. Bueno, pues en esta estación yo creo que va a quedar prácticamente vacío el tren, porque las personas que están en este horario viajando de vuelta a casa, muchas nos han dicho que precisamente ese es su destino, San Feliz. Bueno, decíamos, lo anunciabas tú antes, Renfe de Anxo Métrico es el nombre oficial de esta línea de FEBE actualmente, porque antes, hasta 2012 aproximadamente, hasta el día 31 de diciembre de 2012, era así como se conocía, ¿no?, la línea FEBE. Se puede pagar de diferentes maneras, como anunciábamos antes. Bien te puedes acercar hasta una estación que tengas cerca, que es donde sí podemos encontrar una taquilla o una máquina de venta de tickets, o bien en el propio tren, como habéis visto. Nosotros ya hemos pagado, ¿eh?, no somos morosos. Ya hemos sacado nuestros tickets. Se puede hacer además de distintas maneras. Puedes coger un billete sencillo, puedes coger un billete de ida y vuelta, como es nuestro caso hoy, o si eres un habitual de esta línea, que vas a hacer varios trayectos durante todos los días de la semana, por ejemplo, bueno, pues también hay bonos especiales, ¿no?, con más número de trayectos, de billetes, o incluso un bono mensual para que, claro, sea más económico el desplazamiento. Lo que no sabes, Emma, que esto es también muy interesante, es que, claro, este tren funciona todos los días del año, absolutamente todos. Hay gente que quizá, bueno, pues la estación o el apeadero le pilla un poquito lejos y necesita quizá, oye, pues llegar hasta allí en bicicleta, en patinete, ¿no?, podría ser. Bueno, pues si viajas con tu bicicleta, si viajas con tu patinete, es gratuito. Esa bicicleta, ese patinete viaja gratis, contigo, con una persona, claro, pero bueno, la intención es facilitar, ¿no?, ese trayecto, esa comunicación. Dime. Sabemos, estamos llegando ya, ¿no?, a San Feliz. Estamos haciendo entrada ahora mismo, sí. Vamos a ir viendo a la gente que se baja, si puede ser, aunque, bueno, la parada será de, nada, de un minuto, no creo que tarde mucho más. ¿Sabes, Patricia, mientras vemos la gente como baja y como sube, ¿sabes exactamente, bueno, exactamente no, porque se ven muchos horarios, pero hay muchas posibilidades en cuanto a horarios? Pues sí, la verdad es que hay bastante, bastante posibilidad a la hora de desplazarnos. Bueno, ya estáis viendo que está bajando la gente, bueno, de hecho, toda la gente que teníamos por aquí sentada, se está yendo ahora mismo a su casa y sí, tenemos, claro, bastantes posibilidades a la hora de viajar desde León hacia el resto de la provincia e igualmente a la inversa. Es verdad que, por ejemplo, los fines de semana esa fluencia baja un poquito, pero bueno, aún así tenemos muchísimas posibilidades, ¿eh? En casi todos los horarios del día, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde-noche. Incluso te diré que hay posibilidad de no hacer el trayecto al completo. Por ejemplo, hay mucha gente que viaja solamente hasta Matallana y entonces la frecuencia con la que salen los trenes hasta Matallana es un poquito mayor que si quieres viajar un poquito más lejos o, por ejemplo, desde otros pueblos hasta la zona de Cistierna, de Boñar o Guardo, que también es un pueblo, como decía antes, de la provincia palentina, que es un poquito más grande y entonces tiene también más industria, más puestos de trabajo. Al final, bueno, pues hay mucha gente que como se desplaza en esa zona y no tanto, digamos, en el interior de la montaña leonesa como tal, bueno, pues también hay refuerzo en esos viajes. Yo tengo dos preguntas más. ¿Qué pasa si viajo con mascotas? Sí. Y otra, ¿qué pasa si quiero ir hasta Bilbao? Pero dentro de un ratito me respondes a estas dos preguntas. La siguiente parada, parada, es decir, con estación, no con Apeadero, porque Apeadero hay un montonazo, después de San Félix, Palazuelo, Valderilla, Garrafe, Manzaneda, Matueca, Pedrún, Pardave, Naredo, hasta llegar a Matallana. Matallana, volveremos a conectar contigo a las 16.52 minutos, ¿no? Más o menos. Eso es, sí, aproximadamente en unos 20 minutitos o así habremos llegado a Matallana, que fíjate, es que es más rápido que el coche. Sí. Venga, Patricia, pues buen viaje. ¿Guamboyas? ¿Está bien dicho? Sí, oh, fíjate, guamboyas. Bueno, Javier, continuamos hablando de la aplicación. Ya me decías, bueno, que eso había dos fórmulas para saber, para conocer esas publicaciones, ¿no? Sí, habíamos comentado la primera, entrar en el mapa, lo ves directamente, pero la segunda sería, oye, yo conozco a esta persona, quiero ver lo que está publicando esta persona, entonces podríamos buscar su perfil y empezar a seguirla. De esa manera, los spars que nos publica nos aparecen en amarillo en lugar de en blanco y encima podremos ver su perfil directamente y todos los spars que tenga fijados y los últimos que haya puesto en las últimas 24 horas. Bueno, pues qué mejor forma de explicarlo que viéndolo. Entonces, yo ya me he descargado la aplicación, 8 Magazine León, lo digo por si alguien nos quiere seguir, ¿no? Seguirles. Vamos a compartir pantalla con nuestros telespectadores y vamos a entrar, no sé si se puede ver, te voy a ceder la tablet, espero nos aguantar, ahora. Bien, ahí tenemos la aplicación, en el centro del 8, Sparker. Este es nuestro perfil de 8 Magazine León. ¿Nosotros hemos hecho alguna publicación? ¿Podemos mirarlo? Vamos allá. Podemos entrar en el mapa, en nuestro mapa a tiempo real, que es importante también decir que esos spars que se publican duran 24 horas, después desaparecen, como las stories de Instagram, pero ¿qué pasa si las quiero dejar de forma permanente? Podemos dejarlas de forma permanente porque a lo mejor te vas a las Islas Canarias, como me pasó a mí, y dices, yo quiero tener eso porque quiero que el mapa me aparezca desde más lejos, que queda muy bonito, ¿no? Entonces, cuando te sucede eso, puedes fijar el Sparker en tu perfil para que quede ahí, pues, hasta que decidas dejar de fijar. Nosotros ya hemos hecho una publicación, la ha hecho Patricia, de hecho, antes de salir, dirección a la línea CB, la antigua línea CB. Así que yo no sé cómo tendremos que ir a acceder o al perfil nuestro o incluso al mismo mapa. O sea, desde aquí, en la pantalla principal, tenemos la opción de tener en la parte de abajo el mapa, que sería todo el mapa donde podemos buscar, o podemos ir a nuestro perfil. Y en nuestro perfil, que en este caso, como veis, es el de 8 Magazine León, podemos ver las dos publicaciones que tenemos, porque ponen que hay dos sparks en la parte de arriba, y vemos que una está en la esquina superior derecha y la otra en la esquina inferior izquierda. Podemos entrar en los sparks publicados en el perfil y vemos los dos sparks que están publicados. Este, que sería el último, siempre te aparece el último que tenemos publicado, y este que, al parecer, se hizo antes de salir de aquí, ¿no? Creo que tenemos un comentario, alguien nos ha comentado. ¿Podemos saber quién? Anda, mira, tenemos un comentario de Adrián y otro comentario de Sparker, de nuestra cuenta oficial, que bueno... Adrián, tu compañero, ¿podemos leerlo? Es que yo desde aquí no lo veo, igual lo ves tú mejor que yo. Bueno, el de Adrián es simplemente una carita con unos corazones, y bueno, el de Sparker dice, la 8 León, veranía e innovación. Veteranía e innovación. Vale, pues vamos a seguir a Sparker, si te parece. Sí, sin duda. Entonces, para poder hacer eso, lo que podemos clicar es en la foto del perfil de Sparker, y al ir al perfil de Sparker podemos darle a seguir y directamente... Creo que se nos ha... Espera un segundo, porque estoy viendo todo el rato la misma imagen. Los comentarios, de hecho, no los estaba viendo. Sí. Vamos a solucionar. A ver... Esto de la tecnología... A ver, chicos, ¿podemos otra vez acceder? Vale, voy a compartir de nuevo, un segundito. Vamos a ver. A ver, un momentito, ¿eh? Voy... Estamos en Zoom. Y ahora, ¿qué tengo que hacer, compañeros? Es que... Estoy hablando con mis compañeros de realización. Es que tenemos un pequeño problema, porque no tengo el ID de la reunión. Entonces, Santiago, sé que no te gusta salir en televisión, pero ¿te puedes acercar? Te dejo la tablet y nos lo solucionas. Mientras yo sigo charlando con estos chicos... No le gusta salir nada en televisión. Bueno, es lo que tiene cuando... Para hacer tiempo nos puede cantar un poquito, Javier. No, 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 no. Toma, Santi. Esto es para ti. Vale, vamos a hacer una cosa, compañeros. Nos vamos a publicidad, si os parece. Y a la vuelta, continuamos hablando de Sparker. Seguimos recorrido la provincia con la antigua línea Febe y muchísimas otras cosas más. Así, en esta publicidad, os da tiempo a descargaros la aplicación y a registraros con el código de invitación, que es el siguiente. Enciende tu ciudad, en mayúsculas. Una vez que la descargáis, escribís. Registrarme. Y os pedirá el código de invitación. Efectivamente. Y es Enciende tu ciudad, en mayúsculas. Y todo junto. Y todo junto, y todo junto. Nos vamos a publicidad. Regresamos a seguir. Hasta ahora. Cinco menos cuarto minutos de la tarde y tenemos un programa bastante movidito. Por un lado, os estamos explicando la aplicación leonesa Sparker para compartir vuestras experiencias, vuestros viajes y demás cosas en tiempo real. Y por otro lado, tenemos a Patricia Light, por aquí. No sé si la tenemos en directo. Con esa línea RF-H ancho métrico antes, llamada la línea Febe. Estamos conectando con ella en algunos momentos, sobre todo en las estaciones de esa línea. Y nos vamos a ir con ella hasta Boñar. Hemos salido de la estación de la universidad y estaremos con ella durante todo el viaje hasta llegar a Boñar. En unos instantes, la siguiente parada es a las 16.52 en Matallana. Pero bueno, vamos a continuar hablando de Sparker, de esta nueva aplicación, como digo, que en la que podéis compartir vuestras experiencias, conectar con gente y sobre todo disfrutar muchísimo de esos viajes de forma virtual, conocer el mundo de una forma distinta. Nos habíamos quedado en la aplicación, estamos navegando. Compañeros, ¿tenéis la pantalla compartida? ¿La podemos ver? Sí, ahí está. ¿Qué es esto? Pues este sería el Spark que hizo vuestra compañera en Villaquilambre. Y desde aquí podemos ver la foto que publicó y además una serie de comentarios. Y de hecho tenemos el comentario de Sparker que dice la histórica Febe, pura historia de León. Totalmente cierto. También tenemos uno de Juan Pablo, de Ángeles y tal. Juan Pablo que es compañero vuestro. Efectivamente, es uno de nuestros compañeros que nos ayuda con toda la aplicación. Y habíamos dicho de que entrábamos en el perfil de Sparker y que le íbamos a seguir. Bueno, de hecho ya le dimos a seguir y ahora digamos que le estamos siguiendo. Y como veis los Sparks que tiene Sparker están en amarillo. Como no lo hemos podido ver porque se cortó, lo vamos a hacer con Juan Pablo. Vamos a seguirle. Vale. Como veis Juan Pablo es bastante activo y tiene un mapa bien luminoso. Que de actividad hay en León, Castilla y León, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O es León Sol? Sí, sí, no, es Castilla y León. Bueno, es que Juan Pablo hace muchos viajes por ahí. Y nada, si le damos a seguir, si os dais cuenta, todos los Sparks de Juan Pablo han pasado a ser amarillos. Porque todos los amarillos son las personas a las que seguimos. Oye Juan Pablo, viajas mucho, ¿eh? ¿Sí? Y nada, aquí podemos ver... Ah, bueno, que no es solo de Juan Pablo. Lo que pasa es que seguimos ahora muy poco. Claro, estos son solo de los de Juan Pablo, porque estamos en su perfil. Ah, vale. Efectivamente, estos son solo los suyos, que como vemos tiene 281 Sparks. Pero podríamos ir al mapa principal, vamos a volver atrás. Volvemos atrás y nos vamos al mapa principal para poder hacer una búsqueda. Y entonces ahora nos va a localizar dónde estamos actualmente, ¿vale? Y hace una búsqueda, bueno, en toda España. Pero podemos centrarnos un poquito más en León. A ver... Qué curioso. No lo veo ahí. Bueno, no lo veo aquí. Ahí, jolín. Vale. Y si clicamos en ver Sparks, podemos encontrar todos los Sparks que hay en León. Y haciendo zoom, vamos viendo, pues bueno, veis algunos de los amarillos, que son los de las personas a las que seguimos. Pero también podemos clicar en otro Sparks de otra persona, Belrompe, que este se publicó hace 24 días, por ejemplo. Que la ha guardado, esta no se ha guardado. Lo tiene guardado, efectivamente. La ha decidido guardar. Hay unos, decíamos, unos 2.000 usuarios leoneses. ¿Sabemos el número de leoneses? Pues no exactamente, la verdad. No tenemos... Nosotros somos bastante... Tenemos bastante cuidado con el tema de la privacidad. Entonces, por ejemplo, las ubicaciones de la gente no las estamos guardando, de momento. O sea que, en ese sentido, no sabemos exactamente cuántos leoneses. Pero sí que mucho español. Mucho español. Pero bueno, es una aplicación que se puede utilizar en todo el mundo, ¿no? Efectivamente, no hay ninguna restricción para utilizarla en cualquier parte del mundo. De hecho, tenemos Sparks en Estados Unidos, en Sudamérica, tenemos Sparks en Asia. O sea que, sí, sí, no hay ningún problema. Nos vamos de nuevo con Adrián, que le hemos dejado colgado ahí al pobrecito, en Madrid, solo. Me gustaría estar en la tierra, ya me gustaría estar ahí en León. ¿Qué se puede publicar en esta aplicación? Vídeos, de momento no. De momento estáis trabajando con fotos, pero está en desarrollo. Pero la gente, ¿qué está publicando? Claro. Pues hay muchos casos de uso de la aplicación. Lo que estamos viendo, hay gente que publica cualquier momento, ¿no? De algún sitio interesante que está en ese momento, algún evento. Incluso vemos algún descubrimiento de la ciudad o algún sitio que le gusta mucho y que quiere compartir. O en algún pequeño viaje, ¿no? Como el caso de que veamos de Juan Pablo, que tiene muchos por toda España. A mí también me pasa que llevamos nosotros usándola ya un año o así y vamos publicando por diferentes sitios, ¿no? Entonces, vemos muchos casos que aparecen como este ejemplo, ¿no? Ahora se ve todo el recorrido del tren, que es un recorrido muy bonito, que recomiendo a todo el mundo hacer, que yo lo he hecho hace tiempo. Hay otros casos que vemos, por ejemplo, en un caso de una manifestación, pues podríamos ver lo que está diciendo la gente en el momento, según se está moviendo, ¿no? Vemos que podemos conectar mucho más con lo que nos rodea, ¿no? Sí, siempre decimos la metáfora de volver a la plaza del pueblo, ¿no? De poder ver lo que están comunicando la gente cerca de ti, de poder saber lo que dicen tus vecinos, ¿no? No es el mundo Instagram que voy a ver lo que hacen Estados Unidos en este momento, ¿no? A las personas que sigo y se crea una burbuja de algo que puede estar muy lejano a ti, ¿no? Entonces sí que nos gusta fomentar mucho eso. Que también lo que dice, se puede ir ahora mismo a ver Estados Unidos, que hay algún spark allí publicado, en Sudamérica, o incluso una chica que está de Erasmus en Israel, que está guardándose todos los puntos interesantes para quien cree en Israel poder descubrirlo. Fíjate, es como si fuera un Google Maps de gente en tiempo real y que te lo está enseñando de verdad, ¿no? El movimiento real de lo que está sucediendo en cada parte del mundo. Adrián, tenemos que dejarlo ahí. Muchísimas gracias y muchos éxitos para ti y para todo tu equipo. Y bueno, cuando te pases por León, porque tú eres leones, pues una visita aquí a 8 Magazine León. Por supuesto, encantado. Dice Javier que te canta y tú bailas. Bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera. Bueno, eso se irá viendo, se irá viendo. Muchísimas gracias. Gracias. Buena tarde. Javier, lo mismo, de verdad. Ha sido un placer conoceros y que tengáis muchísimos éxitos con esta aplicación. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por traernos aquí. Y la próxima vez que vengas con tu proyecto musical. Bueno, veremos. El que sea, ¿no? Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Un Sparker. Tenemos aquí un Sparker. Queremos que León esté lleno de Sparker y que hagan Spark. Efectivamente. Gracias. Y gratuita, ¿eh? La aplicación gratuita. Enciende tu ciudad. Ese es el código de invitación que podéis utilizar. Así que descargaros la aplicación. Nos vamos ya con Patricia Live porque está a puntito de llegar a la estación de Matallana. Ya sabéis que estamos en directo en esa línea Renfe-Ancho-Métrico, la antigua línea FEBE. Y estamos realizando ese recorrido desde el apeadero de la universidad, desde la estación, bueno, el apeadero de la universidad, llamado así, hasta Boñar, aunque la línea es mucho más larga. ¿Por dónde vas? ¿Sabes, Patry? Pues estamos a punto de llegar a Matallana porque acabamos de abandonar el apeadero de Naredo. Y quiero presentarte al intervendor, a Joaquín, por favor, te voy a pedir que te acerques a mí porque lo que necesito es consejo para sobrevivir el resto de la línea. ¿Cómo mantienes el equilibrio aquí si yo ya casi me estroncio como tres o cuatro veces? Ánclate un poquitín en el respaldo del asiento y ya está. Y eso, y bueno, y eso y hacer el viaje muchas veces, ¿no? Sí, sí, bueno, ya la veteranía es lo que cuenta. ¿Cuántas veces has podido coger este tren? Muchísimas veces. Es imposible llevar la cuenta. 41 años que llevo en esta presa, imagínate. 41 años, Emma, es que se dice pronto. Una cosa que no hemos contado antes, es verdad que se pueden adquirir los billetes en el tren importante por temas de cobertura en metálico. En metálico siempre, sí, porque las tarjetas, pues al no tener cobertura no nos funcionan bien. Eso es. ¿En qué estación te bajas tú, Joaquín? Pues yo ahora en Matallana, que hay un cruce, pues regreso otra vez para León. Ya vuelves, ¿no? A hacer la intervención, sí. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que es rapidísimo este tren. Y nos decía Joaquín, fuera de cámaras, aquí se ve gente siempre, en todos los trenes. Sí, sí, sí. Los fines de semana, pues vienen muchos grupos de niños, excursiones, hacer rutas, porque tenemos la montaña muy cerca. Hay unas rutas muy bonitas. Movemos gente. Y además es que hay precios especiales para los grupos que tienen más de 10 personas. O sea, que es muy interesante para grupos de montaña o para familias numerosas, por ejemplo. Exactamente, sí, sí. Bueno, familias numerosas tienen descuento. Con el carnet de familias numerosas tienes descuento en el transporte público. Si nos juntamos, quiero decir, tres o cuatro parejas que tengan niños, ¿no? Bueno, pues es un puntazo. Haces el grupo. Sacáis un billete de grupo y aquí encantados. La verdad es que es impresionante no solo las posibilidades que brinda esta línea, sino también el paisaje. No hay que disfrutar solamente del destino, sino también del trayecto en sí. Por supuesto, son viajes muy bonitos y yo aconsejo a mucha gente en León-Bilbao, sobre todo en primavera. Que estábamos comentando, el viaje León-Bilbao se puede hacer todos los días, eso sí, una vez al día. Todos los días, sí, sí, todos los días, de lunes a viernes a las dos de la tarde y regresas a las diez de la noche. Para que sepáis, si tenéis la necesidad de viajar hasta allí, pues eso, una vez al día hace el trayecto León-Bilbao y una vez lo hace de vuelta desde Bilbao hasta León. Al día siguiente, sí, al día siguiente. Ya tienes que esperar al día siguiente porque son muchos kilómetros. Son siete horas cuarenta de viaje. Bueno, estamos en Matallana, Joaquín. Muchísimas gracias. Encantado, gracias a vosotros. Tiene que continuar su viaje, Emma, Joaquín. Bueno, ya he resuelto una de las preguntas que te hacías sobre el tema de viajar hasta Bilbao. Pues ya sabes que una vez al día se puede ir hasta allí y también volver. Pero ida y vuelta. No, puedes ir por tema de horarios. Tú date cuenta que sales a las dos de la tarde aproximadamente desde León-Capital hacia Bilbao. Son siete horas cuarenta de viaje hasta Bilbao. Entonces, aunque quisieras llegar en el mismo día, no te da tiempo porque no hay horas. Claro, ya. Bueno, estamos viendo, no sé si hay pasajeros en esta estación, alguien que suba o que baje. Estamos en Matallana, recordamos. Pues por ahora, me parece que por ahora no ha subido nadie nuevo. Seguimos más o menos los que hemos venido desde León. Buenas tardes. ¿Vosotros habéis venido desde León? Sí. ¿Os habéis montado y hasta dónde vais? A la siguiente parada, a Robles de la Valcueva. A Robles de la Valcueva. ¿Cogéis el tren habitualmente? Prácticamente a diario. A diario. Es cómodo, ¿no? Mucho más que el transporte en particular de cada uno. Sí, sí, sí. Es más barato y el tren es una gozada, la verdad. La verdad es que comentábamos que no solamente es disfrutar de esa comodidad, sino también del paisaje. Es una maravilla lo que nos encontramos. Ah, claro, sí, por supuesto, el paisaje, pero bueno, que hay que potenciarlo además. Hay que hacer casi un esfuerzo por cogerlo y ver que esto tiene que seguir adelante. Que no pierdan la oportunidad, que esto nos dure mucho tiempo y que promoverlo, ¿no? Y que cada vez venga más gente, significa, bueno, pues incluso si nos ponemos a ampliar frecuencias y que se hagan todavía más grandes estos trenes, porque no sé si te has dado cuenta, Emma, que es que son dos coches, no es más. Ya, son dos vagones. Una cosa, hemos dejado Matallana, es la estación de Matallana, nos vamos a los apeaderos de Robles, Valcueva, Aviados, Campuhermoso y a las 5 y 9 minutos volvemos a conectar contigo en la vecilla. Así que hasta ahora, compañera. Y ahora lo que nos toca es hablar de cine con Miriam Rodríguez. Y ahora lo que nos toca es hablar de las películas. Y ahora lo que nos toca es hablar de las películas. Tinguirina en Twitter, ¿cómo estás? Miriam, bienvenida. Gracias. Hoy vamos a hablar de dos películas, una de terror y una comedia dramática. Yo la segunda no sé si la veré, la de Belfast, pero la de la abuela, que además es española, esa la veo seguro porque es uno de mis géneros favoritos, yo creo. Pues creo que te va a gustar. Yo he visto la segunda, he visto ya Belfast, todavía no he visto la abuela, pero la ponen muy bien. Todavía, pero ya está en cartelera, ¿no? Sí, sí, las han estrenado las dos el viernes, o sea que ya están en cartelera, pero no me ha dado tiempo porque, en fin... Oye, Carlos Ochoa, ¿damos paso al tráiler o no porque YouTube nos lo capa? Vale, o sea, no lo vamos a poder ver... Bueno, si alguien quiere ver el tráiler de la abuela, que entre en YouTube y que lo vea después del programa, por supuesto. La abuela, cuéntame, ¿de qué va la historia? ¿Qué ocurre? Pues, como decimos, es una película española, dirige Paco Plaza, que es especialista en cine de terror. Por ejemplo, hizo una película de hace ya, creo que son tres, cuatro años. Yo ahora con esto de la pandemia me pierdo un poco con los años. Creo que fue por el 2018 así, que se llama Verónica, ha participado en la saga de Rec, o sea, que el hombre es un especialista en cine de terror. Y en este caso nos cuenta la historia de una chica que ella, pues, trabaja en París de modelo, su vida es maravillosa, estupenda, y un día le llaman y dicen, oye, que tu abuela está enferma, que le ha dado un derrame cerebral y que necesita ayuda porque, bueno, pues, está dependiente. Solo están ellas de familia, no tienen más familia. Entonces, evidentemente, ella vuelve a casa con su abuela para cuidarla. Pero desde el principio se da cuenta de que hay algo raro. Y, bueno, ahí queda la cosa y que la gente vaya a verlo. O sea, así a grandes rasgos. Digamos que juega con el miedo al envejecimiento, con el miedo a la enfermedad, con el miedo que te da que la persona que supuestamente más te quiere en el mundo pueda no ser todo ese amor y todo eso, porque, bueno, estamos hablando de abuelas. O sea, no sé, no se me ocurre un personaje que tengamos todos más idolatrado, ¿no? Y entonces, bueno, juega con todo eso, que la verdad es que es muy desasosengante y el tráiler da muy mal rollo, la verdad. Y, bueno, pues, las críticas buenas. Buenas críticas. O sea, en general la gente ha salido muy contenta de verla. He leído que hay alguien que hace una pequeña referencia, a Caperucita Roja, a la abuela de Caperucita Roja, ¿no? Sí, sí, como que eso, que es una especie de revisión del mito de Caperucita Roja, pero muy siniestro. Sí, sí, totalmente. O sea, es muy, muy, muy siniestro. O sea, yo, vamos, creo que no es de estas películas, bueno, creo no, no es de estas películas que te asustan por, bueno, pues es que están cortando a uno la cabeza, lo destrozan a una persona, no. Es de eso que te hace sentir mal, de que te da mal rollo, lo que se suele decir. Películas chungas, que te hacen ahí, bueno, terror psicológico. Tienes que verla. Sí, sí. Entonces eso, si te va a ser rollo, seguro que te va a gustar. Nos vamos a Belfast, es una comedia dramática, es un drama, y el protagonista, atentos, porque yo que he visto el trailer he dicho, ¿cómo me suena este hombre, no? Este aquí no está, está igual de sexy porque es muy guapo, pero es distinto el rol. Es otro rollo, es otro rollo muy distinto, sí, lo de 50 sombras de Grey lo hemos dejado atrás, y bueno, de hecho es que yo a este hombre lo he visto en otro tipo de papeles muy distintos, y es que es bastante, bastante bueno como actor, la verdad, lo hace muy, muy bien. Belfast, el director es Kenneth Branagh, es un director que últimamente asociamos sobre todo a Marvel, porque ha hecho las de Thor y demás, pero tuvo unos inicios en Belfast, porque él nació allí y entonces ha decidido volver a su infancia y contar cómo eran los turbulentes años 60 en Belfast. O sea, seguro que la gente sabe todo el conflicto de Lyra, de católicos, protestantes, etc., pues en ese contexto su familia decide qué va a hacer, si se quedan allí viendo cómo la cosa cada vez está peor, si emigran, porque además, ya no solo por los conflictos entre los vecinos, económicamente, bueno, sabemos que Irlanda, tampoco Irlanda del Norte, tampoco es un sitio donde el tema del empleo, bueno, es algo parecido a León, yo de hecho es que veía cosas y digo, me recuerda un poco a la situación de la gente en León, de tenemos que emigrar porque aquí no tenemos futuro. Y bueno, pues él decide volver a toda esa época de su infancia y contárnoslo de una manera súper bonita, no me gusta utilizar esa palabra para una película porque es como, no sé, bonito, no, es que es bonito, te lo cuenta bonito. ¿Y en blanco y negro? Y en blanco y negro, sí. Y hay algunos momentos en los que se combina el blanco y negro y el color, que la gente lo vea y tal, yo creo que eso le da una magia más grande aún a la película y hay personajes súper entrañables. A ver, al niño me lo como, el niño que sería el director yo me lo comería, es riquísimo. Sí, tiene una dulzura, transmite una dulzura, una ternura, ¿verdad? Y además el pobre pues está viendo, pues imagínate vivir eso, ¿no? Tiene nueve años, un crío de nueve años que está viendo todo eso y que de repente un día te dicen, pues a lo mejor nos tenemos que ir a vivir a Inglaterra, dejar toda tu vida. No sé, los personajes, los abuelos son, bueno, en este caso los abuelos sí. Otros abuelos distintos, ¿no? Sí son abuelos de... Los tétricos y terroríficos. Exacto, son los típicos abuelos, esos que quieres achucharlos mucho. Bueno, muy bien, muy bien. Nos has traído las dos caras de la moneda, ¿no? Sí, sí. Bueno, la abuela y Belfast. Nos vemos en 15 días, no sé si con series o con cine. Vamos a... Yo creo que tocará series, supongo. Supongo, veremos. Gracias, Miriam. A vosotros. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y todavía nos quedan muchos contenidos. Ya sabéis que tenemos a Patricia Leed recorriendo en directo la provincia. Hasta ahora. Son las 5 y 9 minutos de la tarde y continuamos con el programa. Está Patricia Leed a punto de llegar a la vecilla en esa línea de Renfea en Sométrico, la antigua línea FEBE. Nuestro destino es boñar, justo cuando acabe el programa, que será a las... La llegada a boñar está prevista a las 5 y 22 minutos de la tarde. Bueno, vamos a hablar ahora de algunos de los productos ecológicos del supermercado Bio Más que Bio y para eso tenemos con nosotros a Juan Velasco. Muy buenas. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Nos encanta siempre tenerte por aquí porque, oye, o nosotros ir a Más que Bio. Y yo encantado de que nos invitéis. Dos supermercados son los que tenéis aquí en la capital, siempre me gusta recordarlo. Sí. ¿Dónde están? En Lope de Vega, en la calle Lope de Vega número 3 y en Fray Luis de León número 27. ¿Y hoy qué es lo que nos trae? ¿Nos traes alimentos? ¿Nos traes cosmética? ¿Nos traes alimentos para la dieta? ¿Qué es lo que nos traes? Bueno, hoy vamos a hablar un poco del dolor y de cómo combatirlo, con suplementos o con productos que nos pueden ayudar a combatir el dolor. Desgraciadamente es algo muy generalizado, ¿no? Hay personas con fibromialgia, se me ocurre, o con dolor de cabeza, o con dolores articulares, o con lumbalgias. Y tenemos solución para eso, entonces, de una forma natural. Y de forma natural tenemos productos que nos ayudan tanto en la suplementación interna, como puede ser Membra Flex, o puede ser Membra Sport, unos productos a base de membrana de huevo, fundamentalmente, y como puede ser el CBD, que es el cannabidiol, los extractos de cannabinoides, que se extraen del cáñamo, que nos hacen realmente un efecto rápido y muy eficaz sobre el dolor, ¿no? Y nos van a aportar alivio, nos van a aportar confort, nos van a aportar bienestar de una forma natural, como decías. La pregunta es, ¿esto está indicado para todas las edades? Bueno, pues ahora nos va a responder Juan Velasco, pero antes nos vamos con Patricia Alaez, que ya la tenemos muy, muy, muy cerquita de la abecilla, compañera, en esa estación de la abecilla. ¡Qué bonito! Verdad que sí, Emma, la verdad. Aquí estamos haciendo parada ahora mismo, en la abecilla, acaba de detenerse en este momento el tren. Tengo muchas cosas que contarte todavía y cada vez me estoy dando cuenta de que estoy más cerquita de boñar, de hecho es que nos quedan aproximadamente unos 15 minutitos. Bueno, no quería despedir, no quería que se nos terminara el tiempo sin contarte que este tren hace muchas cosas, entre ellas recorrer la provincia leonesa como estamos haciendo hoy. Me encanta ese sonido. Pero también yo me voy a sentar porque en cuanto... El del pip, 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 se cierran las puertas, nos vamos. Me siento porque yo todavía no estoy al nivel de Joaquín, el interventor que hemos dejado antes en Matallana. Entonces necesito ir un poquito sentada. Bueno, te contaba, esta vía de tren funciona desde el año 1894 porque había necesidad de transportar el carbón que se extraía de las cuencas mineras leonesas y palentinas hasta la empresa de siderurgia de Vizcaya, me parece que es. Entonces, bueno, ya veis que esto lleva muchísimos años de funcionamiento. No obstante, hay que ir renovándose, hay que ir dando nuevas opciones y por eso durante todo este año 2022 han hecho una apuesta importante por acercar también el camino olvidado a todos los viajeros de este tren. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el camino olvidado, como bien sabéis, es una opción que tenemos de los distintos caminos que hay hasta Santiago que recorre todo el norte de nuestra provincia. Bueno, pues a través de este tren podemos llegar al inicio o el final de distintas etapas que discurren también por la provincia leonesa. Durante todo este año 2022 recordemos que el 2021 tenía que haber sido año jacobeo pero bueno, dadas las circunstancias se ha ampliado la celebración a este año en el que estamos todo el 2022 así que si os apetece hacer alguna de estas etapas que sepáis que podéis coger el tren aterrizar iba a decir bueno, salir del tren en una de las estaciones en uno de los apeaderos que inician etapa y después podéis volver a cogerlo en otra cumpliendo así una etapa pues si os apetece ir haciéndolo pues qué sé yo por fines de semana por ejemplo una cosa así. Patritu ahora mismo bueno, acabas de salir de la estación de la abecilla y tienes los siguientes apeaderos Valdepiélago Otero La Mata Barrio de las Hoyas y vas a finalizar en Boñar pero este recorrido todavía continúa el tren continúa en unos instantes volvemos contigo y nos respondes a la pregunta que dejamos antes en el aire por ejemplo si quiero viajar con mi mascota con mi perro ¿tengo opción? ¿tengo posibilidad? ¿me deja Renfe? En unos instantes resolvemos esa duda Patricia, hasta ahora Bueno, pues venga continuamos con Juan Velasco y más que bio estábamos diciendo que bueno, pues hay una serie de productos ecológicos productos bio para reducir o eliminar ciertos dolores Sí ecológicos o no los hay también convencionales en este caso hablábamos de dos productos concretos inicialmente que serían MembraFlex y MembraSport son dos productos que están elaborados básicamente con membrana de huevo la membrana de huevo es la película que tiene la cáscara de huevo en el interior y esa película contiene colágeno contiene ácido hialurónico contiene toda una serie de nutrientes que tienen que ver con el bienestar de las articulaciones sobre la membrana de huevo la Universidad Católica de Murcia la UCAM ha hecho muchos estudios y hay estudios con humanos que demuestran un efecto antiinflamatorio y antidolor increíble en este producto nosotros complementamos esa membrana de huevo con otros otros ingredientes otros nutrientes como es el manganeso como es la vitamina C como es el colágeno que le dan todavía un mayor efecto antidolor y antiinflamatorio antes me preguntabas que para todas las edades para quien para todas las edades para todo el mundo para una persona a partir de vamos a decir de 20 años en adelante que puede ser un deportista que someta sus articulaciones a sobresfuerzo y que quiera mantenerlas mejor o que necesite un impulso cuando está haciendo deporte para recuperarse más rápidamente para eso es el membrasport que lleva la membrana de huevo lleva una destrina cíclica que te ayuda a recuperarte inmediatamente cuando estás haciendo esfuerzo y a la vez nos va a ayudar a que esas articulaciones que están sometidas a esfuerzo en un ciclista por ejemplo que es un gran esfuerzo el que tienen que hacer que se mantengan bien que los cartílagos y la articulación se mantengan sanas y en personas de más edad donde hay una artrosis donde hay una artritis donde hay un desgaste articular el MembraFlex nos va a ayudar también a disminuir los dolores las inflamaciones y los dolores de las articulaciones y por otro lado nos va a ayudar a mantener esas articulaciones sanas y en perfecto estado ese es el efecto que tiene estos son dos de los productos que nos traes pero nos faltan tres no sé si nos va a dar tiempo a todo pero bueno vamos a intentarlo el Blitz CBD Blitz Care ¿qué es exactamente? Blitz CBD Blitz Care es un aceite de cáñamo enriquecido con extracto de cannabidiol son cannabinoides son unos ingredientes unas sustancias que tiene el cáñamo que no tienen efecto psicótico de ningún tipo o sea que no te afectan no lleva el tetrahidrocannabidiol que está prohibido su uso lógicamente son cannabinoides que se pueden utilizar y que tienen un efecto antiinflamatorio y antidolor extraordinario es un producto de uso tópico se presenta en gotas y los laboratorios Blitz Care han desarrollado un CBD un aceite con CBD con cannabinoides en proporciones que realmente nos aporten ese efecto un efecto antidolor inmediato muy rápido así que bien muy rápido y bueno ¿por qué? porque la concentración la proporción que lleva en este caso en la que elabora Blitz Care es hasta un 30% de extracto de cannabinoides lo hay desde un 5% hasta un 30% y el uso de uno o de otro está en dependencia de las necesidades que tiene cada uno para mejorar sus dolores o mejorar inflamaciones en fin para tener alivio para tener confort para tener bienestar en las zonas donde pueda tener molestias ¿no? ¿Más productos? Blitz CBD pues en Blitz CBD Blitz Care nos ha aportado también una crema para que masajistas o cualquier persona en su casa también puedan aplicar una crema con ingredientes naturales con extractos de plantas y extracto de CBD con extracto de cannabinoides para poderlo aplicar en forma de masaje en articulaciones en músculos en la espalda en las zonas donde nos pueda afectar algún problema y que de una forma rápida podamos también mejorar y el último producto que nos aporta Blitz Care son unas perlas unas pildoritas con aceite de cáñamo que nos aportan ácidos grasos que también nos van a ayudar y van a complementar el efecto tanto del aceite de CBD como de la crema de CBD cuando estemos buscando ese bienestar esa mejora pues esas perlas que se pueden tomar que son aceite de cáñamo sin cannabinoides nos va a ayudar también a mejorar más rápidamente todos estos productos se pueden encontrar en cualquiera de los dos supermercados ecológicos más que bio y que estén atentos porque en muchos productos hay descuentos ofertas y promociones a lo largo del año por supuesto todo el año todo el año el tópico de que los productos ecológicos son más caros que cada vez acaba siendo un tópico porque es verdad que cada vez los precios son mejores las producciones son mayores los agricultores tienen mayor producción de lo que de lo que cultivan y realmente pueden verlo en nuestros supermercados van a encontrar precios increíbles y muy al nivel que buscamos para nuestra cesta nosotros sigamos informando de todos modos siempre que haya alguna promoción ya sabéis nos la enviáis que informamos a los leoneses perfecto muchísimas gracias gracias a vosotros es un placer tenerte siempre por aquí gracias gracias compañeros que os parece si celebramos el mes del amor si bueno nosotros y el centro comercial espacio león y lo va a celebrar de la mejor forma posible a lo grande este mes es el mes del amor ya sabéis 14 de febrero que nadie se despiste por eso con tus compras podrás participar en el stand del amor y llevarte estupendos premios como por ejemplo dos viajes a París para dos personas cenas románticas en un restaurante con estrella Michelin o experiencias para dos en un spa ¿a qué estáis esperando? pasaos por la plaza del sol con vuestros tickets de compra eso sí siempre por valor de 20 euros o más y participad grabando vuestro mensaje para esa persona especial para vuestra querida para vuestro amor el 4 de marzo 4 de marzo se anunciarán los ganadores no dejéis pasar la ocasión y sorprended a vuestra pareja Espacio León mañana yo estaré allí por cierto digo que yo mañana estaré allí y os mostraremos el reportaje la semana que viene nos vamos de viaje con Patricia de nuevo en directo madre mía menudo menudo movimiento menudo viaje nos estamos dando en 8 más que León hemos salido desde la peadero de la Asunción aquí en León capital nos hubiese gustado salir de la estación de Matallana conocida como la estación de Matallana que hace tiempo que está cerrada está clausurada y hemos parado Patricia en varias estaciones tú te estás haciendo el recorrido casi completo porque aunque teníamos que parar porque el tren va hasta Guardo nosotros vamos a apearnos en Boñar ¿no es así? eso es nosotros vamos a bajar en Boñar que por cierto estaba yo pensando claro como este tren llega lejos llega incluso a pasar el límite de la frontera con la provincia de Palencia como bien apuntabas yo que siempre os hablo tanto de mi pueblo que sepáis que tenéis una peadera en Puente Almuey por si queréis acercaros hasta allí luego es un paseito de ahí a mi pueblo unos 25 minutitos andando que es un paisaje precioso un chapuzón hombre un chapuzón en la laguna de mi pueblo y ya tú sabes que es maravilloso entonces en veranito sobre todo claro luego te pasas ahí el día con unas tortillas unos bocadillos te coges el tren de vuelta a León y listo es una maravilla y lo que decíamos tú te puedes llevar a verla si quieres porque las mascotas también pueden viajar en este tren sí 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 y los perros los gatos y también las aves que esto me ha dejado fascinada si tenéis no hay ningún tipo de problema no simplemente bueno pues tenemos que tener en cuenta que como miembro más de la familia y como todos haríamos hay que respetar a las personas que tenemos al lado que nos viajamos solos en este tren hay parada hay parada pues ahora mismo uy pues sí bueno es un apeadero acaban de montarse los chicos que están allí al fondo del tren es que yo todavía no veo el cartel no sé si lo hemos pasado ya sí me parece que sí me has pillado no sé dónde estoy todavía yo estoy pendiente de llegar a boñar porque si te duermes en el viaje y te pasas la parada te vas pues bueno pues te vas a otro sitio sí porque ya has visto que sobre todo en los apeaderos aunque en general en todas las estaciones las paradas son rapiditas son rápidas porque tú ahora mismo vas hasta boñar y claro tú tienes que regresar a León y cómo vas a hacerlo pues yo voy a esperar a que llegue el tren de vuelta que saldría de guardo y entonces prendemos mi compañera Rebeca y yo el camino de vuelta hasta León ¿a qué hora sería aproximadamente esa salida de boñar hacia León? ¿o a qué hora vuelve a pasar quiero decir por boñar? aproximadamente a las seis y media una cosa así el tren pasa de vuelta por boñar en dirección a León oye date una vueltecita por los vagones ¿hay gente ahora? ¿va gente a boñar al pueblo de Carlos Ochoa? voy a intentar no matarme en el recorrido hacia boñar y luego espérate porque como lleguemos a boñar tenemos que salir corriendo vamos a hablar con la gente madre mía voy 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 a ver si nos contestan estos dos chicos que se acaban de montar si consigo llegar hasta espera me van a matar si consigo llegar hasta ellos hola buenas tardes hola ¿os habéis subido en qué parada? en la mata de la riva ¿y hasta dónde vais? a boñar a boñar ¿qué vamos a hacer en boñar? ¿nos invitáis a tomar algo? vamos a quedar con los amigos eso es barrio de las joyas con los amigos ¿soleís coger este tren habitualmente? sí todos los días básicamente ¿sí? o sea es un medio de transporte que se facilita no tener que depender ni de coches ni de colegas ¿cuánto les cuesta a ellos? sí además es eso ¿cuántos cuesta? porque son solo dos paraditas nada en realidad hay a veces que a veces viene el revisor y eso sí ahí sí oye hay que pagar los billetes ¿eh? ¿pero cuánto cuesta? ¿qué precio tiene habitualmente? ¿solo desde luego? vale pero en nuestra parada por ejemplo no hay para sacar tickets y si no viene el revisor pues claro en los apeaderos es verdad que hay muchas ocasiones en las que no se puede sacar el ticket y si no tiene el revisor en el tren en este momento claro como es nuestro caso porque recordemos que se ha bajado en Matallana efectivamente o sea nadie le sustituye ahora mismo al revisor creía que alguien le relevaba no ahora mismo no en este momento no y me parece además Emma que estamos llegando a boñar así que tenemos que coger la maleta y bajarnos porque si no seguimos hasta cistiernos ¿sabes? sí, sí pero no es tan fácil te lo digo de verdad los abrigo mira todas las cosas y la maleta y todo claro ay Dios mío que el tren no es que no es por nosotros daos prisa que se va el tren vamos vamos para abajo y aquí estamos en boñar ahí está estación de boñar bien puntuales además sí bueno tres minutos tarde ¿no? estaba previsto a las 5.22 ah pues no sé me pillas me pillas es que no tengo manos como ves puntual el reloj en este momento madre mía necesitáis un ayudante de producción o algo de cámara porque vas cargadita adiós por lo menos sí voy a pararme aquí un segundito ahí está ese es el tren que decíamos va a continuar su viaje en dirección hasta Guardo así como bueno pues localidades que seguramente conozcáis Cistierna también es una de las paradas que hace en la zona de esta parte de la montaña leonesa en Puente del Norte por supuesto y eso ya finaliza en Guardo ahora se va los voy a mencionar todos porque son muchos la losilla la de Besa Barrillos la Ercina Lugueros Cistierna como has mencionado Sorriba Valle de las Casas La Llama de la Guzpeña Prado de la Guzpeña ese te suena mucho ¿no? Cerezal de la Guzpeña Puente al Muey Valcuende La Espina y Guardo Pero una cosa te voy a decir Emma que mi pueblo es San Martín de Valde Tuejar no Prado de la Guzpeña Ya lo he pensado que me he equivocado sí sí perdón me he equivocado Que también les tengo mucho cariño a los de Prado de la Guzpeña que es de la zona pero que el mío es San Martín de Valde Tuejar Oye una cosita que me está diciendo Carlos Ochoa esto es cosa de que mandemos un saludo a todos los ferroviarios y que más me has dicho Ah Ah Claro a todos los profesionales que trabajan en la línea sobre todo en la línea de EFB y a aquellos que ya se han jubilado o que formaron aquellos que algún día formaron parte de esta línea tan importante para León para la provincia Patricia tenemos que dejarlo ahí no sé si me quieres decir algo más tengo que dar paso a un reportaje rápidamente Pues creo que no creo que ya hemos comentado todo al menos todo lo importante no obstante si alguien tiene necesidad de informarse un poquito más a través de la página web de Renfe viene todo detallado horarios, tarifas estaciones apeaderos absolutamente todo Genial Buen viaje Patricia muchas gracias ha sido maravilloso acompañarte en esta línea vamos a esperar a coger el 3 de vuelta ¡Chao! ¡Uy! que buen final por Dios bueno venga pues vamos a continuar porque todavía tenemos cositas nos vamos a ir precisamente con Patricia que está en todos los sitios hasta Grupo Chao vamos a hablar de las calderas híbridas y sostenibles y lo vamos a hacer con un fabricante que trabaja desde hace muchísimos años con Grupo Chao con Domosa bueno pues un mes más nos acercamos hasta el Grupo Chao porque hay que seguir conociendo todos los proveedores que desde el principio han confiado con vosotros Oliver cumplís 20 años vamos a recordarlo pero es que hay algunos que cumplen 20 años con vosotros pues exactamente hay muchos proveedores que quedaron con la gran crisis del 2008-2009 pero si aquí hay un proveedor que es algo más que un proveedor porque lleva desde el minuto uno apoyándonos es Domosa un gran fabricante nacional de calderas ¿no? es de lo que vamos a hablar hoy sobre todo sí bueno tiene calderas de gasoil es el producto más típico pero las nuevas tecnologías forman parte ya del ADN de Domosa pero para ello he traído gente de Domosa que viene de fábrica que habla mucho más muy bien pues si te parece me quedo con ellos con John y con Diego y enseguida les contamos además qué extra tiene el que se hagan con una caldera de estas ¿te parece? perfecto me parece bueno pues John pásate por este lado conmigo por favor así me quedo entre medias de los dos nos apetece mucho conocer un poquito más Domosa desde dentro o sea desde los orígenes ¿cuándo se funda esta empresa y cómo ha ido evolucionando? muy bien bueno lo primero Domosa Domosa Technique es una empresa que está ubicada en Guipúzcoa somos en torno a 300 trabajadores y se fundó en el año 1976 al principio eran soluciones de calderería y poco a poco pues fuimos cambiando el negocio hacia lo que es la fabricación primero de calderas de gasificación y calderas eléctricas a posterior de calderas de gasóleo y los últimos 15 años pues ya estamos bueno pues diseñando productos que bueno pues de alguna manera nos tienen que ayudar en el futuro a cambiar lo que es el planeta y en ese sentido pues nuestros equipos pues ya el diseño de nuestros equipos son en base a productos que son energías renovables que nos ayudan a de alguna manera reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y por tanto pues bueno pues ahí es donde estamos trabajando ¿cuál es la manera de trabajar dentro de la empresa? porque sois una cooperativa me parece ¿no? efectivamente somos una cooperativa desde el año 1999 la empresa que era una SA se transforma en una cooperativa por tanto ahora ya somos los trabajadores los dueños de la empresa y allí en aquel entorno es bastante habitual y es un proyecto que funciona perfectamente claro estoy seguro que cada uno de vosotros estáis comprometidos ¿no? con el proyecto Domusa que yo creo que esto es un valor añadido que pocas empresas tienen pues sin lugar a dudas sin lugar a dudas para nosotros es una cosa muy importante Diego contigo vamos a hablar de vuestros productos estrella bueno de dos de ellos porque si no estaríamos aquí hablando largo y tendido esta caldera ¿no? que tenemos detrás de nosotros es una de las soluciones para la gente de León por ejemplo y tienen que aprender un poquito de estas novedades que incorporan sí efectivamente como bien decía John en los últimos años estamos haciendo un esfuerzo importante en tener productos más sostenibles ¿no? este concretamente es un modelo de aerotermia híbrido que está especialmente diseñado para sustitución de calderas de gasóleo o calderas de cualquier otro combustible que se tengan instaladas y que se quieran cambiar por productos más sostenibles y con un ahorro importante además aprovechamos también porque a través de los fondos de la Unión Europea desde el 17 de enero de este año se pueden pedir subvenciones y ayudas para instalar este tipo de equipos ¿no? este tipo de equipos tiene ayudas hasta 3.500 euros que es una subvención bastante importante para prácticamente tener el coste de lo que tienes un coste habitual de una caldera de gasóleo de una caldera de leña y demás ¿no? como os digo son equipos de aerotermia híbridos con gasóleo simplemente es quitar tu caldera y poner este sistema con ahorros de hasta el 40% que es bastante interesante y en esta zona una zona bastante fría como es León pues un equipo híbrido pues como el tema de los coches y demás pues te permite una serie de mejoras en tu instalación sobre todo el ahorro energético y también pues eso contribuir a un mundo más sostenible esta caldera es híbrida aunque no es la única solución que tenéis ¿no? bueno para las necesidades tenemos gustos como los colores en Domusa hay un montón pero hablando del tema de las subvenciones lo que te comentaba también tenemos una caldera de biomasa una caldera de pellet que es más conocida ¿verdad? que en los últimos tiempos hemos incorporado también un acumulador de agua caliente para que la caldera sea solo calefacción no solo calefacción sino también con agua caliente sanitaria que también entra en el tema de las subvenciones con hasta 3.000 euros y son soluciones compactas de sustitución de quitar una poner otra con ahorros también muy importantes claro depende todo del precio del combustible pero bueno no vamos a decir ahora cómo están los precios de los combustibles ¿no? y bueno son soluciones que desde luego tanto por la subvención como sin subvención son soluciones muy interesantes muy interesantes desde luego que sí hay que pensar en ir cambiando ¿no? en ir evolucionando igual que lo hace el mundo bueno pues también lo tenemos que hacer a nivel individual cada uno Oliver hay que ser respetuosos con el medio ambiente por supuesto y por eso vosotros además de confiar desde el minuto uno en Domusa y proponer tan cerquita de León ¿no? este tipo de calderas tenéis un extra todavía mejor ¿no? para este próximo mes sí la promoción este mes como en Grupo Sao venimos haciendo cada mes con Domusa vamos a sortear una bicicleta eléctrica pues eso vente para acá vente para acá que la puedan ver en casa esta bicicleta eléctrica pues podrá ser de participarán los clientes que compren producto Domusa durante el mes de febrero entonces durante todo este mes entre todos ¿no? digamos toda aquella persona que se anime a hacer ese cambio del que hemos estado hablando de situarse un poquito más cerca de la sostenibilidad y ser más respetuosos con el medio ambiente y además ahorrar un poquito que todo hay que decirlo estará incluido automáticamente en este sorteo sí vamos a incluir todo el producto Domusa pero el que es renovable va a tener más posibilidades de ganar el premio porque va a tener más papeletas más papeletas estupendo bueno pues ya sabéis que si os estabais planteando hacer ese cambio incorporar un elemento Domusa en vuestros hogares es el momento porque os podéis llevar una bicicleta eléctrica aquí en Grupo Chao oye pues que mona esa bicicleta para mí yo la quiero para mí me ha encantado nos vamos nos vamos mañana viernes regresamos a la misma hora en directo ya lo sabéis a partir de las 4 de la tarde redifusión a las 9 y media de la noche y después también en nuestro canal de YouTube hoy hemos hecho una buena labor promocionando la antigua línea FB a que os ha gustado mañana más y mejor un besito buena tarde chao al regreso de la tierra de los fados muy atento y muy cumplido el revisor el billete me picó muy turbinado declarándome que estaba muertecito por mi amor un besito que estaba